La cistitis es la segunda infección más frecuente en España y afecta principalmente a mujeres. De hecho, se estima que el 37% de ellas padecen algún episodio a lo largo de su vida, según una investigación de los hospitales Quirón y General Universitario de Valencia. Gran parte de ellos se producen durante la temporada de piscina y playa. No me cuido, digamos, para esas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque cuando el agua está fría, la otitis también influye mucho y todo eso, así que tienes que tener cuidado y cuando el agua esté muy fría y todo eso, no meterte de una, sino porque te puede hacer bastante daño. El cambio de temperatura entre el agua y el exterior provoca a menudo enfriamientos bruscos que afectan al vientre y a la zona vaginal. También la humedad que permanece en la ropa tras el baño favorece el crecimiento de los microorganismos y bacterias. Para prevenirlo, se recomienda beber al menos un litro de agua al día, evitar las bebidas excitantes o carbonatadas, cambiar el bañador mojado después del baño, usar jabones neutros, no vestir prendas ajustadas y la ingesta de arándano rojo. A veces sí, pero bueno, de vez en cuando, se lava bien y ya está. Lo tengo en cuenta y no, gracias a Dios, no me ha pasado nunca, digo, de eso de la excititis no me ha pasado nunca. Voy a la piscina en verano y en invierno voy a la termal y bien. Los casos más leves de cicitis pueden curarse de forma espontánea, aunque a menudo es necesario un tratamiento antibiótico para evitar que la infección se extienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!